El mensaje del Señor Que de Cristo vivirás El de Dios es el santo amor, aleluya De tan solo a Cristo vivirás El mensaje del amor, aleluya Infundirá la fe en ti Que Jesús te salvador, aleluya Yo por ti su sangre carmesí En el Cristo vivirás En el Cristo vivirás El de Dios es el santo amor, aleluya De tan solo a Cristo vivirás Vida puede sofrir, aleluya Que tu Señor te quiere dar Si tan solo quieres ver, aleluya Por fe a quien podás salvar En el Cristo vivirás En el Cristo vivirás El de Dios es el santo amor, aleluya De tan solo a Cristo vivirás Como vine y te diré, aleluya A mi Jesús que me salvó Fue tan solo a Cristo, aleluya Fue tan solo por la fe, aleluya Fue tan solo por la fe, aleluya Fue tan solo por la fe, aleluya De tan solo por la fe, aleluya Fue tan solo por la fe, aleluya Fue tan solo por la fe, aleluya